piña con pizza si no sabéis esto es un creador de juegos español que instala minadoras de bitcoin cada vez que te instalas uno de sus juegos te explicarán no de qué va esto es el que creo el juego este de las preguntas y respuestas no puedo darle a la e ni a la efe ni al clic todos hacen lo de a no pero se mueven es aplaudo de vale círculo me han dado un logro sólo por meterme en el círculo pero se puede hacer algo este que le pasa algo más se tiene que poder hacer no pero que es una isla entera de gente es una anciana a un rubio si no sé pero un poco raro pero ya está o sea voy a coger un barco y voy de aquí ya ha dado por culo ha dado por culo barca no voy a ir chicos estoy aquí cerrado para siempre o cristal colón un muerto puedo coger algo no puedo hacer nada yo no entiendo nada plantaciones pero están dando logro sólo por pasar por todos los sitios que está pasando y atrás amigo de los pájaros sería increíble que hubiese algo súper turbio sabes una tortuga tiene cara de puede un videojuego transmitir un sabor extremadamente positivos sentí por fin el verdadero sabor de la pizza con piña no creas que sólo por comer pizza con piña notaste el verdadero sabor no sabes lo que es en verdad La pizza con piña, en resumen lo que es Una pizza con piña, el gusto a la pizza con piña Se sintió 10 de 10, nunca pensé que Mi expresión facial pudiera cambiar Tan rápido, definitivamente tiene la esencia De la pizza con piña El volcán ¿En serio me vais a hacer meterme otra vez? Vale, speedrun al volcán ¿Cómo coño llego al volcán? Tiene que ser esa montaña de ahí, tiene que ser esto Sí, 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 está echando humo, está echando humo ¿Cómo coño llego? ¿Cómo coño llego a la... ¡Ah! ¡Sacadme de aquí! Vale, vale, tiene que haber un camino, tiene que haber un camino secreto Ay, Dios mío, me estoy volviendo loco La tortuga, vale, la tortuga la hemos visto antes Aquí, aquí, aquí ¡Eh! Gracias Hostia, tenemos unas físicas, ¿eh? Fuera de coñas No sé si es una animación o físicas de verdad Pero me lo he creído ¡Ah, van a morir todos! ¡Qué bien! A ver ¡Qué cojones! ¡Oh, no! ¡La tortuga! ¡La tortuga! ¡Ay, la plantación! La plantación de marihuana ¡Ay, ay, 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 ay! Está todo el mundo gritando ¡Tortuga! ¡Salvalos! ¡Cómo? Se va al mar, se va al mar El resto de gente muere ¿Dónde coño está el barco? El barco está por aquí El barco tiene que estar por aquí ¡Ah! No se iba a dar tiempo, ¿eh? No se iba a dar tiempo Voy a conseguir el bad ending ¡Oh, no! ¡Hostia! Que están explotando... ¡Ah, Dios! ¡Oh! ¡Koti! Hideo Kojima ¿Quién te conoce? ¡Miyazaki, chupame los huevos! ¿Hay algo más? Gracias al señor 10, 10, 10 ¡Oh!